La presencia de mujeres al interior de las secretarías de Estado, a pesar de estar mejor preparadas, disminuye conforme se eleva el puesto y el nivel de ingresos, además de ganar 10% menos que los hombres en los puestos de mando medio y superior, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Aunque nueve de las 19 secretarías de Estado están encabezadas por una mujer, así como una distribución paritaria en el Congreso de la Unión, la desigualdad de género en la Administración Pública Federal persiste, señaló el IMCO, tras analizar más de 290 instituciones del gobierno federal, con énfasis en el puesto y el nivel de ingresos de más de 168 mil personas que trabajan en las secretarías federales. Entre los hallazgos, el IMCO señala que la presencia de mujeres al interior de las secretarías de Estado disminuye conforme se eleva el puesto y el nivel de ingresos. Solo el 30% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres, mientras que este porcentaje disminuye a 28% para las jefaturas de unidad, el tercer puesto de mando más alto. Esta baja participación de las mujeres en los puestos más altos tiene un impacto en la brecha salarial. En las secretarías de Estado, las mujeres ganan en promedio 10% menos que los hombres en los puestos de mando medio y superior. Las mujeres se encuentran sobrepresentadas en los puestos directivos dentro de las instituciones del gobierno federal, lo que refleja una desigualdad en los puestos y salarios dentro de la estructura gubernamental.